La triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa aporta su experiencia en los principales escenarios del deporte a través de ejercicios de visualización con el equipo paralímpico de la especialidad rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024, dirigiendo junto a la queretana Yanet Alegría Peña, a los para taekwondoines Claudia Romero, Juan Diego García, Fernanda Vargas, Jessica García y Luis Mario Nájera, dice que esperan buenos resultados. Las expectativas es que salgan con la satisfacción de que lo hicieron bien y que lo dejaron todo. Si se cumple el sueño de tener una medalla, estaría genial, así lo indicó María del Rosario Espinosa. Deportes RTQ.